Barcelona desequilibró el marcador sobre el final del primer tiempo y manejó esa ventaja para imponerse 1 por 0 en su visita a Cumbayá este domingo en el Estadio Olímpico Atahualpa por la fecha 13 de la primera etapa de la Liga Pro y se metió en la pelea por el liderazgo Francisco Fidriceu que aprovechó un toque de Jainer Corozo dentro del área y remató a placer para abrir el marcador Los dirigidos por Holland suman 25 puntos en la cuarta posición a 4 de líder independiente del Valle mientras que los de Norberto Araujo se quedan con 11 unidades en la antepenúltima colocación En la próxima fecha Barcelona apuntará a incrementar sus posibilidades de pilar al liderato el miércoles al recibir a Liga de Quito en un partido aplazado Cumbayá se enfocará en el duelo de la jornada 14 ante Orense El Chelsea comandado por un espectacular gol del volante ecuatoriano Moisés Caicedo desde la mitad de la cancha superó 2 por 1 al Bourbon este domingo en la última fecha de la Premier League y logró la clasificación a la Conference League aunque podía tener un cupo a la Europa League Caicedo registra su primer gol con los Blues y volvió a notar en la Premier League desde septiembre del 2022 con la camiseta del Brighton El volante tuvo que ser reemplazado a los 64 minutos al sentir molestia física El Chelsea comandado por un espectacular gol del volante ecuatoriano Moisés Caicedo desde septiembre del 2022 con la camiseta del partido